Bienvenidos amigos, amigas, familia viajera, ¿cómo están? Esta es la serie de capítulos de videos de Rodar Latinoamérica que se llama Volver a Casa En nuestra combi Volkswagen nos vamos desde México hasta Argentina recorriendo cada uno de los países de Latinoamérica bajando más que nada por el lado del Pacífico y esta aventura las queremos mostrar en vídeo para que nos acompañen para que vivan las aventuras junto a nosotros así que acá está el primer capítulo de Volver a Casa donde nos fuimos a Guatemala y El Salvador y queremos mostrarles estos paisajes y estos lugarcitos estos paisitos súper hermosos de Centroamérica donde nos cobijaron súper bien, nos trataron increíblemente bonito así que no queremos perder oportunidad de compartírselo a ustedes Bienvenidos, capítulo número 1, Volver a Casa, Rodar Latinoamérica En el comienzo de esta aventura llegamos como primer destino al lago Atitlán poderosa zona energética, rodeada de volcanes, paisajes asombrosos y agua cristalina digna para un baño y su contemplación En este profundo lugar comenzamos a intencionar la claridad, paz y abundancia para que sea nuestra guía y faro en el camino Acampamos en el pueblo Cerro de Oro, exactamente a orillas del lago lugar que recomendamos muchísimo a los viajeros que quieran llegar por acá Cerro de Oro debe su nombre a que la montaña contigua al pueblo supuestamente tiene oro La cual fue cubierta durante una erupción del volcán Tolimán y que quiso ser apropiada por una empresa productora de bebidas Pero el pueblo se levantó y conservó su cerro tal como estuvo siempre, al natural Junto al movimiento de una bailarina nómada Pitu Les dejo unas imágenes impresionantes del volcán de fuego y el volcán de agua ¡Gracias! Luego de conocer a estos gigantes abuelitos llegamos a El Salvador ¡Qué bonito El Salvador! Che, qué buena gente que vive acá Pudimos sentir la paz y tranquilidad de la que tanto disfrutan sus habitantes gracias a políticas del gobierno de Bukele Parece mentira que hace unos años nomás era casi una sentencia de muerte transitar por algunas calles o barrios y ni se diga de andar acampando al estilo como lo hacemos nosotros Por eso lo disfrutamos muchísimo Música Tuvimos la fortuna de compartir un taller de cine en la recién inaugurada Vinaes La Biblioteca Nacional de El Salvador que cuenta con instalaciones alucinantes en pos del desarrollo de la cultura y las artes Música En el taller de cine los participantes aprenden en tres semanas a filmar un cortometraje de ficción con clases teóricas y prácticas y luego con el estreno final En este caso fíjate el tortazo de actuación que se manda a la pita ¿Qué mamacita? ¿Qué es esa falta de respeto? ¿Qué me vas a estar diciendo a mí? Yo lo que quieras, no me vas a decir ¡Imbécil! Miren el fragmento de uno de los cortos realizados durante el taller Música Pero ya con vos me siento completa, me siento bien Es muy inspirador poder viajar compartiendo lo que nos apasiona hacer Música Así que en muchísimas ocasiones agradecemos y le bailamos a la vida por permitirnos disfrutarla así Música 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 Cuidado marginados, las sirenas de la vida suenan Se avecina una tormenta El barrio se prepara para salir a bailar La lluvia quiere ser parte de la historia Pero acá, nosotros, seguimos prendiendo una espiral Porque se viene la temporada de mosquitos Música La lluvia quiere ser parte de los cortos realizados, las sirenas de la vida suenan